continuamos con más noticias de cuba no olvides suscribirte a nuestro canal estaremos pasando una directa quédate con nosotros hasta el final del vídeo escuchemos hola mis hermanos hola mis hermanos estamos aquí en lexington la sede de la dictadura cubana el nido de ratas de la dictadura cubana aquí estamos todos los cubanos reunidos en contra de la dictadura clamando por ti yes i will give me you one second i am in life i am in life with my people from where you are iran freedom for iran freedom for jordan freedom for all country who's offered dictatorship yeah dictatorship theirs we need to be together todos los países unidos aquí tenemos una muchacha también de irán que estuvieron también apoyándonos cuando estábamos ahí en la cumbre de la celac también mis hermanos mis hermanos mis hermanos estoy aquí dependen ustedes compartan ustedes esta directa yo les quiero mostrar acá con nuestros hermanos voy a mirar las cámaras no me voy a mirar las cámaras no me voy a mirar las cámaras abajo el comunismo abajo la dictadura wow libertad para nuestros presos políticos libertad 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 ¡Freedom for our political prisoners! ¡Freedom for Cuba! Reinier, háblale aquí en vivo al pueblo cubano. Pueblo de Cuba, estamos aquí levantando la voz por los que no tienen voz. Porque los cubanos tenemos derecho a tener derecho. Y porque es nuestra responsabilidad formar parte de reconstruir esa sociedad que los comunistas han degradado, han mancillado, han prostituido. Y además, nos han querido convencer de que si no eres comunista eres el enemigo. Cuando enemigos son ellos, porque los golpes, los palos, el terror, la imposición, las han puesto ustedes. Y no los queremos, no los hemos elegido, los vamos a sacar del poder. Van a pagar por sus crímenes, porque no va a haber impunidad, porque los vamos a denunciar, porque los delitos de la vida no se escriben y no vamos a pagar. ¡Seguro! ¡Amén, mi hermano! ¡Desde Washington lo tienen aquí! ¡Guerrera! ¡Aquí tienen a la hija de Willy González! ¡Háblale a tu pueblo cubano aquí, princesa! Estamos aquí hoy representando a los cubanos exiliados y la gente que están respaldando a nuestra causa. Tenemos aquí personas iraníes, tenemos aquí personas americanas. Vamos a encontrar solidaridad con los ucranianos, con los Falun Gong de China. Hay muchos países en este hondo que están haciendo el comunismo. Yordania también. Estamos aquí para ir y decir la verdad sobre lo que está pasando en Cuba, y decir la verdad sobre el comunismo que estamos subiendo. ¡Español! Estamos aquí respaldando a nuestra comunidad. Díaz Canel va a llegar ahora mismo, entonces tenemos que echar el perro. ¡Seguro! ¡Díaz Canel asesino! Bueno, aquí ustedes ven una guerrera. Ella es la hija de Willy González. Que es la hija, siempre me confundo con su nombre. Y aquí estamos, esa es la representación de la juventud cubana. Aquí levantada también en contra de la dictadura. ¡Kaley! ¡Kaley! Aquí unas palabras, estás en vivo. ¡Ya Canel! ¡You are married! ¡Que no te lo estamos aquí luchando a la libertad de ustedes! ¡Que no te lo estamos aquí luchando a la libertad de ustedes! ¡Que no te lo estamos aquí luchando a la libertad de ustedes! ¡Que no te lo estamos aquí luchando! ¡De los rejectos! ¡Esto es la libertad de ustedes! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Abajo la dictadura! ¡Abajo! ¡Abajo comunismo! ¡Abajo Pat sense! ¡Abajo De A Canel! Hermano, un mensaje para el pueblo cubano. ¡Libertad para todos los precios políticos! ¡Abajo la dictadura! Fuego contra la dictadura, un mensaje, mi esposo tiene que ser un mensaje. Tenemos el asesino de la escuela, libertamos los presos políticos, libertamos los presos políticos, y aquí tenemos a Nacho, español de corazón cubano que estuvo en una huelga de 36 días frente a la ONU, con las mambizas también de Miami, Florida, un mensaje al pueblo. ¿Qué pasa si se conecta la gente? ¿Quién es? No, yo a ver si se conecta la gente aquí, para dar una directa a las dos. Yo soy algo así, hasta en Cuba, yo no voy a cambiar, yo soy así. Buenas tardes, buenas tardes mis hermanos. Vayan conectándose por ahí. Vengo a ver si... Entre tantas desgracias, por lo menos una felicidad. Hoy vino la hermana Welsi, que también está acá en Tapachula, vino a visitarnos. Bendiciones, patria y vida. Hola, hola. Buenas tardes, buenas noches, no sé el horario, no sabemos ni el horario en que vivimos ya. Pero bueno, acá estamos juntas, donde quiera que estemos, siempre lo hemos dicho, yo siempre lo he dicho, Mar, igual. Donde quiera que estemos, vamos a seguir luchando por la libertad y el cambio de sistema en Cuba. Y vamos a decir realmente lo que hay en Cuba. En Cuba hay una dictadura. No hay presidente, hay un... Bueno, no, 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 creo que hasta desde acá los... Pero bueno, eso, estamos desde acá, como siempre, frontal contra la dictadura, frontal con el asesino de Díaz Canel, de Raúl Castro, de Ramiro Valdés, de todos los de la cúpula, que mantienen a nuestro pueblo oprimido, que mantienen a nuestro pueblo subyugado, esclavizado. Y eso, bueno, pues compartan la directa para que la mantengan, porque parece que nos están reportando la directa y nos quieren tumbar la directa, aún desde acá. Sabemos que no estamos, no estamos, donde quiera que estemos, corremos peligro, pero donde quiera que estemos, vamos a seguir frontal, vamos a seguir denunciando lo que sucede en Cuba, la represión, la persecución contra los opositores, todo lo que están pasando los presos políticos dentro de Cuba, en las cárceles, el terrorismo de Estado, el terrorismo físico y psicológico que están haciendo contra los presos políticos y también contra nuestro pueblo. Porque nuestro pueblo es un pueblo, yo digo, temeroso, tiene miedo. Nuestro pueblo es un pueblo demasiado pacífico. Y bueno, yo siempre les digo, y ellos siempre, incluso por ahí vi una página que abrieron en blanco y negro holguín, que solamente hablan de Welsi, esta es la violencia que Welsi quiere, yo no quiero violencia, yo quiero una Cuba libre. Y yo soy de la que pienso que si nos juntamos todos los cubanos y tenemos... Bueno, como les decía, saludos, muchas bendiciones, compartan la directa, por favor. Como les decía, soy de las que pienso que si nos juntamos todos los cubanos, los de adentro, los de afuera, este, bueno, pues el pueblo tiene el poder y que no tenemos que dejarnos pisotear, no tenemos que dejarnos subyugar de ellos. Que lamentablemente hay miedo, el pueblo tiene miedo, que son pocos los que están dando, son frontal contra la dictadura. Y bueno, esos pocos ya saben cómo lo tienen reprimido, miren la familia Miranda Leyva, una familia que yo realmente siempre lo he dicho, siempre lo he dicho, y lo voy a decir, una familia brutalmente, este, en todos los sentidos, como el terrorismo de Estado, el terrorismo psicológico que tienen con niños, con sus niños. Como estaba diciendo, este, bueno, eso... Abrazo, está ahí, pagale. Un abrazo, está ahí, preciosa, un abrazo, mi vida. Y nada, donde quiera que estemos, donde quiera que haya un cubano digno, un cubano que quiera realmente la libertad de Cuba, vamos a seguir siendo eco, vamos a seguir siendo frontal. Ahora mismo, todo lo que va a suceder en la ONU, este es el momento que nosotros los cubanos... Está el asesino de Canel, el genocida, el que llamó a los hermanos contra los hermanos. Y, y bueno... Y el culpable de que nosotros tengamos que emigrar de nuestro país. Yo llevo un año, todos saben mi situación, un año fuera de Cuba, este, que he pasado... Bueno, pues como le dije, le estaba diciendo porque veo que cortan la directa, este, y nada, voy a seguir hasta el último aliento de mi vida diciendo todo lo que sucede en Cuba, la violación a los derechos humanos. Cuba es un Estado fallido, en Cuba hay una dictadura genocida, terrorista, ladrones, diabólicos. Yo no tengo, siempre lo he dicho, no tengo palabras para describirlo. Y aquí estamos, este, donde quiera que estemos no nos vamos a callar. Y, 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 y hacer, decir la realidad. Cuba es un, un Estado fallido. Y, sistema de salud, para aquellos que me criticaron, voy a seguir diciendo...